Cáncer de seno en puertorriqueñas. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen distintos tipos de cáncer de mama. Este varía dependiendo de qué células de la mama se vuelven cancerosas. Tipos comunes de cáncer de mama. Los tipos más comunes de cáncer de mama son carcinoma ductal infiltrante. Las células cancerosas se multiplican fuera de los conductos e invaden otras partes del tejido mamario. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse o formar metástasis en otras partes del cuerpo. Carcinoma lobulillar infiltrante. Las células cancerosas se diseminan de los lobulillos a los tejidos mamarios cercanos. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. Existen otros tipos de cáncer de mama menos comunes, como lo es la enfermedad de Paget, el cáncer de mama medular, el cáncer de mama musinoso y el cáncer de mama inflamatorio. En Puerto Rico, el cáncer de seno está influenciado por genes taína y africanos. La prevalencia de esta patología se puede visualizar tanto en familias con un historial de cáncer de seno, como en aquellas que no poseen la influencia genética que predispone a las féminas al desarrollo del tumor. El 11% de la población en Puerto Rico tiene genes de ancestros taínos. Por lo tanto, se ve la protección de la genética indígena sobre las mujeres puertorriqueñas. Las mujeres de la isla tienen más antecedentes africanos y más riesgo de tener un cáncer más agresivo triple negativo, lo que quiere decir que el tratamiento puede llegar a ser más complejo. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud